Hola, y hoy te muestro cómo conectar Google Pixel Buds Pro 2 a un dispositivo Android. Primero, abrimos los ajustes en nuestro Android y luego activamos el Bluetooth. Cuando el Bluetooth ya está activado, preocupemos por auriculares. Abrimos el estuche y presionamos el botón que está aquí por detrás. Presionamos hasta que parpadea aquí el color blanco. Y cuando está parpadeando, apreza aquí Google Pixel Buds Pro 2 y conectamos al Android. Y bueno, si te gustó el video, si este función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal hasta luego.